Bienvenido al programa de entrenamiento de CSI Miami. Aquí podrás prepararte para el trabajo de campo. Aprenderás a recoger y procesar pruebas, usar el laboratorio, interrogar a los sospechosos y obtener información de tus colegas del CSI. Para empezar, pulsa en cualquiera de los iconos de lugares, a la derecha de la barra de herramientas. Para salir, pulsa Escape. Este es el depósito de cadáveres. Cuando haya una víctima, Alex Woods te ayudará a realizar la autopsia. Ahora vamos a utilizar los objetos que hay en la mesa para enseñarte cómo funcionan las herramientas forenses. Pasa el cursor por cualquiera de los objetos y haz clic. Si te acercas a un objeto lo suficiente como para usar una herramienta, la pestaña de herramientas se selecciona automáticamente. Hay varias categorías de herramientas, algunas de detección y otras de recogida. Si pasas el cursor por encima de ellas, verás una breve descripción. Para obtener más detalles, haz doble clic en su icono. Cuando pasas el cursor por encima de algunos objetos, la flecha cambia para indicar que puedes observarlos en detalle. Para salir de la vista ampliada, pulsa en uno de los bordes de la pantalla. Para revelar pruebas cubiertas por arena o polvo, utiliza la brocha en la pestaña Detección. Haz clic en la brocha y, manteniendo la pulsada, arrastrala para barrer una zona. Para salir de una vista ampliada, pulsa en uno de los bordes de la pantalla. Los guantes en la sección de recogida permiten recoger pruebas de gran tamaño. Pulsa en los guantes, mueve el cursor hacia el objeto y haz clic en él. Las pruebas recogidas se añaden a la carpeta Pruebas. Hay tres pestañas, Rastros, Documentos y Objetos. Haz doble clic en el icono de una prueba para ver la información disponible. La carpeta Pruebas está dividida en tres secciones. Haz doble clic en el icono de una prueba para ver la información disponible. Si necesitas analizar a fondo una prueba recogida, aplícale las herramientas directamente en la ventana de la prueba. Los datos se van actualizando al avanzar en el caso. Revísalos con frecuencia. El cursor del ratón se convierte en una flecha que señala a un lado para indicar que puedes volver a la pantalla anterior. En las superficies lisas puedes buscar huellas con el polvo de huellas. Entra en la pestaña Detección y elige esta herramienta. Ahora, haz clic en el objeto. Y sin dejar de pulsar, mueve el cursor para aplicar el polvo y revelar huellas. Para saber más sobre una herramienta, haz doble clic en su icono. A veces, tendrás que usar una herramienta que te permita ver pruebas ocultas o minúsculas. Encontrarás una lupa en Detección. Pulsa en ella y mueve despacio el ratón por el área que quieras examinar hasta que encuentres algo. Después, pulsa en el objeto para verlo ampliado. Para saber más sobre una herramienta, haz doble clic en su icono. Las pinzas en la pestaña Recogida permiten recoger pruebas de tamaño reducido. Haz clic en las pinzas, mueve el cursor hacia el objeto y haz clic en él. Para saber más sobre una herramienta, haz doble clic en su icono. El polvo y la suciedad de una superficie pueden recogerse con el detector electrostático de huellas de polvo en la pestaña Recogida. Haz clic en él. Lleva el cursor al punto donde quieres recoger la prueba y pulsa en él. Prueba ahora. Has completado esta parte del tutorial. Este es el despacho de Yelina Salas, detective del CSI asignada a tu división. Para hablar con ella, haz clic en una pregunta con el cursor. Hola, me llamo Yelina Salas. Si necesitas una orden de registro o interrogatorio, una dirección o cualquier otro dato, pídemelo. Ten cuidado al hablar con los sospechosos. No siempre dicen la verdad. Fíjate en que el archivo del caso se ha actualizado. Los nuevos datos se han añadido a la sección de la víctima o del sospechoso correspondiente. Pulsa en el icono del archivo, en la parte inferior derecha de la pantalla. El archivo del caso contiene la información disponible sobre cada víctima y cada sospechoso. Para ver los datos, entra en cada sección y elige el nombre correspondiente. El triángulo del caso representa en cierta forma tu investigación. Debes hallar pruebas que relacionen al sospechoso con la víctima, a la víctima con el escenario del crimen y a éste con el sospechoso. Si estableces las tres conexiones, podrás interrogar a un sospechoso. Las víctimas son las únicas que nunca nos cuentan nada. En los momentos clave del caso, necesitarás a Yelina. Es muy recomendable visitar su despacho con cierta frecuencia durante la investigación. Has completado esta parte del tutorial. Este es el laboratorio del CSI. Aquí puedes analizar tus pruebas y prepararlas para el ordenador, el microscopio o la mesa de montaje. Hola, soy Valera. Me alegro de verte. Si tienes una prueba en la barra de pruebas, arrastrala hacia mí y podremos empezar. Recuerda que antes de venir a verme debes tener pruebas. He escaneado esa huella. Está en el ordenador. Las etiquetas de las pruebas indican en qué fase de procesamiento se encuentra una prueba. La etiqueta gris sobre el icono de una prueba indica que aún se puede averiguar algo más. La etiqueta roja indica que ha sido analizada por completo. Esta y otras opciones de ayuda pueden activarse desde el menú de opciones. Está listo para el microscopio. Ya no puedo hacer nada más con eso. No tengo ningún detalle adicional. Para procesar una prueba recién recogida, haz clic en el objeto correspondiente del menú. Arrastra la prueba desde la barra de herramientas superior hasta uno de los visores y pulsa en Buscar. Las búsquedas por ordenador de huellas, rodadas y ADN siempre arrojan una lista de resultados. Pero no hay ninguna garantía de que haya coincidencia positiva. Tienes que observarlos con cuidado para acotejarlos tú mismo antes de llegar a una conclusión. Arrastra una prueba hasta uno de los dos visores del microscopio para observarla en detalle. Muy bien, has completado esta parte del tutorial. Ya has completado tu adiestramiento como agente del CSI. Lo has hecho muy bien. Si te falta entrenamiento con alguna herramienta o habilidad, puedes volver a este tutorial. Pero ahora, te espera una investigación. Pulsa la tecla Escape y luego haz clic en menú principal. Buena suerte. Aquí puedes cambiar las opciones de dificultad. Te será más fácil si activas las ayudas del juego. Para salir del juego, pulsa en menú principal. ¡Gracias! ¡Gracias!